Música Comando de Dios para destruir la ciudad Comando de Dementes para incendiar comisarías Fuerza de choque contra su fuerza policial Qué triste es saber tu realidad Ayer jugaste con la amistad Contrariando tus discursos Pisa que a ver Llevo el reviente como bandera El rock and roll en la escena Se tosa una vida todos los días Voy a la deriva con mis vicios, con mis ideas Música 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 Música